Tierra, tierra bonita, tierra donde yo nací, tierra de mis ancestros, tierra de mis ancestras, hoy yo canto para ti. Tierra, tierra bonita, tierra donde yo nací, tierra de mis ancestras, hoy yo canto para ti. Mi tierra, cuánto me duele ver cómo te maltrata, mi tierra desborda sangre de aquellos que ayer murieron. Tierra, tierra bonita, tierra donde yo nací, tierra de mis ancestras, hoy yo canto para ti. Mi tierra con Isa gritando, ay, mi tierra quiere vivir, en entrañas de ríos y mares, montaña, valles y llanos. Tierra, tierra bonita, tierra donde yo nací, tierra de mis ancestras, hoy yo canto para ti. Mi tierra tiene cantoras, reclaman por los que lloran, y que la vida cayó. Tierra, tierra bonita, tierra donde yo nací, tierra de mis ancestras, hoy yo canto para ti. Mi tierra con Isa gritando, ay, mi tierra quiere vivir, en entrañas de ríos y mares, montaña, valles y llanos. Tierra, tierra, tierra bonita, hoy yo canto para ti. Tierra, no te detenca. Tierra, tierra, tierra donde yo nací, tierra donde yo nací, tierra de mis ancestras, hoy yo canto para ti. Tierra, tierra, tierra bonita, tierra donde yo nací, tierra de mis ancestras, hoy yo canto para ti.